Entonces para este caso, para este ejemplo, estoy asumiendo una altura de 0.97 metros. Aplico esta relación, porque me pide, fíjense, para entrar a este abajo tengo que calcular esta relación. Para entrar a esta relación tengo un valor de 0.51, ¿no? 0.51 está aquí. Entonces, para que lo hagamos más dinámico, vamos a trazar una línea. A ver, no blanco. La línea roja, 0.51. Prácticamente está ahí. ¿No? Una línea verde, un poquito más. ¿No? ¿No? Entonces está aquí. Listo. Cuando choque con la gráfica, intersecta con la gráfica. Que más o menos es con más precisión. Intersecta con la vertical. ¿No? ¿No? Se está mal. De nuevo. Intersectan con la vertical. Más o menos les va a salir 381. Perdón. Entonces, como les sale un coeficiente de descarga 381. Pero este abacu está en coordenadas inglesas. Sí. Esta maneja en pies. Se fijan, aquí está la ecuación en la que maneja. Siempre tienen que fijarse en la ecuación que maneja. Nosotros hemos trabajado en una ecuación que trabaja la internacional, ¿no ve? El sistema internacional. Pero fíjense en la ecuación en la que maneja. Este es un sistema inglés. Este es un sistema inglés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir este valor en el sistema inglés. Y para poder convertir a este sistema inglés, ¿cómo se hace? ¿No? Habíamos aplicado. A ver. ¿Ví a hacer? Habíamos aplicado. Lo que es este valor. 0.3040 elevado a la 1.5. Multiplicamos al valor que hemos determinado por 0.3040 elevado a la 1.5. Y tenemos el coeficiente de descarga. Ahora sí estamos en unidades internacionales. En el sistema de unidad internacional, ¿no ve? Entonces, con esa situación, ya hemos determinado el coeficiente de descarga. Y es así que van a ir variando. Entonces, los proyectos que se les va a asignar van a ir diversificando, ¿no? En función a la profundidad y a la altura que se va a definir. Entonces... Ya, como les comentaba. Se van a ir diversificando en esta parte. Perdón. Entonces, ¿qué implica esa situación? Que el uso de abacos va a ser importante en esta parte del diseño de verteder. ¿Ya? Muy importante. Siguiente. Tenemos en un paso 2 la determinación de la longitud de la sur. ¿No? ¿Cómo es eso? Ahora necesito calcular la longitud con esta fórmula. Fíjense. Este C ya está en unidades. En el sistema internacional. Así que ahora aplicamos este por. Tienes HO. Has definido caudal. Un ratito. Lo voy a mostrar con el puntero. Tienes HO. Este C ya lo acabas de calcular. Tu incógnita es L. Y vas a calcular el caudal de crecida es acá. Calcular la longitud. Posterior a eso, calculas HA. HA. Si vamos a la primera diapositiva. Esto es HA. Fíjense. Aquí. Entonces, ese HA. Estamos calculando aquí. Y también el HE. Que es el HE suba menos el HE suba. Lo pequeño es esto. No es difícil. Ya. Entonces, en esta parte. Ustedes tienen lo siguiente. Tienen que calcular para entrar a este abaco. Es decir, para realizar el cálculo. El simacio. Tienen que duplicar esta fórmula. ¿Qué implica? Es una simple relación. De la HE a su respeto. Sobre la carga. Que está encima de la cresta. ¿No? Entonces. Fíjense. A mí me sale 0,1. Justo en el medio en el eje 0,1. Como tenemos un parapeto vertical. Entonces, ahí es donde se aplica esta relación. Choca con la gráfica de la vertical. Y calculan los valores de X sub C, Y sub C. Eres 1, Eres 2. Muy importante este paso. Porque van a ir intersectando. Los diferentes. Tipos de parapetos que ustedes van a presentar. A algunos les daré 1,1. A algunos les daré 0,67. A ver, espérenme un minutito. A ver. ¡Gracias! 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 Ahora sí, chicos. Como les estaba comentando. Hay que calcular esta relación. Inchar al ávaco. Y simplemente calcular. Con la intersección en la curva. En la que se encuentran. Y van a ir capturando los valores. A ver. Porque no se pierden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Si no, avancemos. Sigue. Ahora, vamos a tener. No me olvides los pasos. Determinación de la forma del vertedero. Este paso ya lo conoce. Esta es la ecuación. Ahora, aquí es donde ustedes tienen que calcular. El valor de K. Y N. ¿Cómo se calcular el valor de K y N? Nuevamente. Se va dibujando una línea. Haciendo esta relación HA. Que es 0.1. Entonces, por casualidad de la vida. Sí. Por casualidad de la vida. El H sub 1. Aquí está. Se ha dado aquí. Y estamos en la vertical. Sí. Justamente estamos en la vertical. Y podemos salir del valor. ¿No? Con horizontal. Lo propio aquí. Estamos en 0.1. ¿No? Y estamos en la vertical. ¿No? Es este lado o el otro lado. Un 83. 3. No decirlo. ¿No? Lo único que tienen que hacer. Calcular el valor de K y N. Ahora sí tienen que calcular. En el anterior ejercicio se les da. Posterior a eso. Bueno. Como ustedes saben. Hay que. Definir. Coordinadas X y Y. Para poder valorar. Y nuevamente. Ustedes tienen que volver a calcular. Lo que es la parte de. El punto de tangencia. ¿No? Esto se va a aplicar. Hasta el punto de tangencia. Una vez que lleguemos al punto de tangencia. Ya no. Sí. Ya no. Ya no aplique esa situación. ¿Hasta dónde llegará? Bueno. Esas coordenadas. Ustedes van a definir. ¿No? Y por último. Cuando se encuentra el punto de tangencia. Vamos a mantener una pendiente 2 a 1. Y. Vamos a hacer una transición. Sí. Una transición. ¿Cómo es esa transición? Esta es la cota. Aguas abajo. Pendiente. Con la intersección va a salir. Un valor de T. Y ese T va a estar interpretado. Por este. ¿Cuánto va a ser alfa? Perdón. ¿Cuánto va a ser beta? Beta. Beta va a ser igual. A. 34 grados. Sí. 34 grados. O también lo pueden calcular. Con la relación que tiene. Con la pendiente 2 a 1. Perdón. La pendiente. Y eso calcula. ¿No? Primero calculan el T. Y en función. T. Está en función del radio. Y el radio es dos veces. La carga. Sobre la cresta. En nuestro caso. Pues ya lo han definido anteriormente. Listo. Con esos valores. Ya tienen listos. Para poder empezar a diseñar. Son los. Los valores de. Un vertedero. ¿Alguna pregunta chics? Algo que no haya. Estado claro. Que les repita. Eso es lo que les quería mostrar en la clase. Lo he hecho así de manera facilita. Sencilita. Para que ustedes entiendan. ¿Sí? Al final. Al final. Al final. El objetivo es de que ustedes manejen los abacos. Y puedan determinar este. Esta ecuación de forma. Que es un vertedero cripto. Entonces. En su proyecto. En su proyecto. Van a hacer. Todo de manera manual. Absolutamente. Si yo los estoy mostrando aquí. De manera digital. Es porque les estoy enseñando. Ustedes no. Ellos van a hacer en forma manual. Y también lo van a hacer en Excel. ¿Sí? Pero lo que más va a valer. Es. La parte manual. Aprendiendo. De manera manual. Van a aprender. A diseñar. En el gráfico también. Todo manual. ¿Sí? A modo de que practiquen. Estén. Y después. De que esté terminada. La parte manual. Recién pueden entrar. A la parte digital. Van a utilizar Excel. Pueden utilizar. Mil formas. De poder graficar. Un disperso en el punto. ¿No? Entonces. Eso por la clase. Me encantaría enseñarles. De disipadores. El tipo 1, 2, 3, 4. Pero. Comprendo de que. Están en. En época de exámenes. Entonces. Les vamos a dar. Nomás un proyecto. Razonablemente. Con. Con un contenido mínimo. ¿Ya? Con un contenido mínimo. El cual les va. A tener ocupaditos. Por lo menos. Estas dos. Semanas. Ya. Entonces. Eso por esta clase. No sé. Si habría alguna consulta. Pregunta. Inquietud. Ok. Si no hay más preguntas. Entonces. Quedaremos ahí. Y vamos a. Ser de manera. Más práctica. En el. En el curso. De la 9. 45. Traten de estar. Voy a. Tratar. Tratar de grabar. También la clase. Y subir. A la brevedad posible. A. A un link. De mega. Y les voy a pasar. El grupo. El grupo. De whatsapp. ¿Ya? Eso por esa parte. Chicos. Si no había. Preguntas. Consultas. Quedaremos ahí. Y nos estaremos viendo. Con. Con el curso. De la capacitación. A las. 9. 45. Ya. Entonces. Que estén bien. Y los veo más rápido. Gracias.